Mi hogar está con esos abrazos que nadie puede reemplazar y con la familia que me adoptó lejos de casa y me motiva a seguir adelante. Mi corazón late fuerte al recordar la tierra que me dio nacer y al caminar en el país que elegí para crear un mejor futuro. Mis ojos se llenan de alegría al recordar los momentos que formaron mi origen y también cuando pienso que hoy, que hoy puedo crecer más allá de mis fronteras. En Aprende Institute acompañamos y ayudamos a crecer a quienes tienen dos países en un mismo corazón. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Aprende Institute. Aprender es poder.